Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá, por estar conectados en este nuevo webinar que tenemos el placer hoy de tener en Latina OPEZ con el doctor Alejandro Cabrera, quien nos va a hablar hoy sobre ingeniería química ambiental aplicada al tratamiento solar de aguas, fotorreactores, escalamiento modelado, economía del proceso. El doctor Alejandro Cabrera es doctor en biotecnología y bioprocesos industriales de la Universidad de Almería en España, es actualmente profesor y miembro del programa institucional para la construcción de la investigación, desarrollo y la innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM en Santiago de Chile. Es autor de más de 30 publicaciones científicas relacionadas a tratamiento de aguas residuales industriales y la remoción de contaminantes de preocupación emergente a través de procesos fotocatalíticos solares a escala piloto. A diferencia de lo que hacemos la gran mayoría que trabajamos en el laboratorio, Alejandro es un especialista en toda esta parte de los reactores solares, ha trabajado en la plataforma solar de Almería, ha estado allí, así que tiene una enorme experiencia, un enorme recorrido en eso para ser tan joven y vamos a tener el privilegio de tenerlo hoy. Así que, Alejandro, bienvenido. Primero que todo, muchas gracias por aceptar esta invitación y, bueno, te dejamos abierto el micrófono para que nos presentes este interesante tema que nos vas a mostrar hoy. Vale, bueno, Julián, antes de nada, muchas gracias por tu presentación. No sé si llego tanto como un gran experto en esos tratamientos a escala planta piloto, pero bueno, voy a contar un poquito en todo lo que hemos trabajado, ¿vale? Aproximadamente una presentación de unos 40 minutillos y, bueno, iremos abordando los temas que ha comentado Julián. Hablaremos un poco sobre fotorreactores solares, hablaremos sobre modelado de estos tratamientos solares de agua, sobre el escalamiento de los fotorreactores y luego un poco de cómo todas esas herramientas nos pueden hacer como nos pueden valer para hacer una evaluación económica de nuestros tratamientos. Vale, presento yo, pero bueno, en realidad ahora veréis que el trabajo o los trabajos que os voy a enseñar son un poco un resumen de nuestro grupo de investigación que formamos principalmente la doctora Sara Miralles y, bueno, yo mismo que soy eso, Alejandro Gabriela, ¿vale? Por contar un poco, porque esto es la red latinoamericana de procesos avanzados de oxidación y yo, o sea, con este acento español marcado que tengo todavía, bueno, pues contar un poco cómo llego hasta Chile, ¿vale? En realidad eso, yo hice mi doctorado en el CIESOL. El CIESOL es un centro de investigación mixto, el centro de investigación de la energía solar y un centro mixto entre la Universidad de Almería y la Plataforma Solar de Almería. Yo desarrollé allí mi tesis doctoral, ¿vale? Y cuando terminé, bueno, pues me surgió la posibilidad de incorporarme en Chile, hacer un postdoctorado en SER Chile, que es un proyecto fondado, es un proyecto muy grande que tiene Chile sobre energía solar, donde no solamente se ve tratamiento solar de agua, se ven muchas, se ven muchas otras opciones, ¿vale? Como energía fotovoltaica, energía, o sea, energía térmica, en fin, aplicación de la energía solar en la industria. Llegamos aquí, este proyecto ya os digo que lo forman más de 85 investigadores. Y bueno, y eso fue un poco cómo llegamos, cómo llegué hasta aquí, me integré en la Universidad de Tarapacá y ahora actualmente trabajo en, ahora mismo trabajo en la Universidad Tecnológica Metropolitana desde hace prácticamente, desde hace prácticamente un año, bueno, se ha cumplido un año hace poquito, nos incorporamos en el pasado, el pasado junio. Así que en realidad lo de llamarnos grupo de investigación es casi un atrevimiento. Lo que os voy a enseñaros ahora es como una especie de trayectoria de todos los trabajos que hemos ido desarrollando en diversas partes y donde estamos empezando y en lo que estamos empezando a trabajar ahora en la UTEM. O como decía el grupo, o digamos los investigadores responsables en esta área del tratamiento solar de agua son la doctora Sara Miralles Cueva y yo mismo. Tenemos una técnico de laboratorio que es ingeniera química, que es Selene, que se incorpora también hace poquito con nosotros y contamos con cuatro estudiantes. Y bueno, también formamos parte del claustro de doctorado en ciencias de material e ingeniería de procesos, que es un doctorado muy joven que lleva apenas, está empezando justo, estamos en el segundo año del doctorado, ¿vale? Entonces este es un poco el contexto del grupo de investigación y de cómo llego, digamos, hasta Chile, ¿vale? Respecto al contenido de la presentación, como os comentaba, lo he dividido en cuatro partes, ¿vale? Primero hablaremos de estudio en planta piloto y de un poco sobre los tipos de fotorreactores que se utilizan hoy en día para el tratamiento solar de agua. Luego pasaremos al modelado matemático de esos tratamientos solares de agua. Luego veremos cuáles o cómo se lleva a cabo el escalado de los fotorreactores y por último, como os decía, hablaremos sobre los estudios externoeconómicos. Básicamente la presentación está pensada para hacer como una pequeña introducción o como dar un pequeño contenido básico, ¿vale? Un contenido de esa teoría básica de cada una de estas áreas y luego algún ejemplo de investigaciones que hemos llevado a cabo, ¿vale? Bueno, en realidad supongo que teniendo en cuenta que esto es una red de procesos avanzados de oxidación o en realidad creo que todos conoceréis este contexto en el cual se aplican, ¿vale? En realidad los procesos avanzados de oxidación se llevan a cabo cuando los procesos biológicos convencionales no pueden aplicarse, ¿vale? Normalmente esto se debe a la presencia de una serie de contaminantes persistentes que son poco biodegradables o que no son biodegradables, que son tóxicos. Entonces, en ese contexto es cuando nosotros podemos aplicar esos tratamientos solares de agua y los podemos aplicar principalmente de dos formas diferentes, ¿vale? Los vamos a poder aplicar como pretratamiento o como postratamiento. ¿Cuándo o en qué momento seleccionamos uno u otro? Pues principalmente esto depende de la concentración en la que están presentes los contaminantes, estos contaminantes persistentes y que hacen que las aguas residuales o que las aguas en este caso tengan unas características u otras, ¿vale? Cuando los contaminantes están presentes en el orden de los miligramos por litro, el ejemplo más claro son las aguas industriales, normalmente esas aguas residuales van a ser tóxicas y no biodegradables. Obviamente con esos dos conceptos básicamente lo que estamos diciendo es que no vamos a poder llevar a cabo un proceso biológico convencional y entonces lo que hacemos es primero aplicar un proceso de oxidación avanzada y luego terminar mediante un proceso biológico o bueno, o llevar solamente a cabo el proceso de oxidación avanzada. Digamos, la otra vertiente es precisamente la aplicación de los tratamientos solares de aguas como postratamiento y eso se da cuando la contaminación en el agua, los contaminantes presentes en el agua están en muy baja concentración, ¿vale? Es lo que hoy en día se conocen como contaminantes de preocupación emergente, en este caso los contaminantes van a estar presentes en el orden de los microgramos a los nanogramos por litro y además, digamos que lo que estamos haciendo es tratar o esta agua, las subcaracterísticas principales o donde la solemos encontrar en los efluentes de los tratamientos secundarios de las plantas urbanas, ¿vale? En España se conocen como estaciones depuradoras de aguas residuales, EDAR, aquí creo que en Latinoamérica no se escucha tanto esa terminología, pero bueno, al final son las plantas de tratamiento urbana donde van las aguas residuales que se generan en todas las ciudades o en los pueblos o donde sea, eso se recoge, va a esa planta de tratamiento, se lleva como un tratamiento biológico y el efluente de salida es donde encontramos esos contaminantes de preocupación emergente y por supuesto también microorganismos y podemos aplicar los procesos avanzados de oxidación precisamente para eliminar los contaminantes y para la inactivación de microorganismos, ¿vale? Bueno, en realidad gran parte de esta presentación se basa en el proceso de Photofenton Solar donde nosotros más hemos trabajado, no es nuestra única área de aplicación, pero básicamente todo se va a centrar en esta parte, ¿vale? Al final os contaremos alguna cosa más sobre la que estamos haciendo que no tiene que ver con esto, pero sí me gustaría dar como una pequeña introducción, ¿vale? En realidad eso que veis ahí en esta diapositiva estoy enseñando el mecanismo, el proceso de Photofenton Solar de forma muy resumida, ¿vale? Es como todas las reacciones agrupadas solamente en dos pasos, esto en realidad se da en bastante más pasos, pero el proceso de Photofenton Solar consiste en la descomposición fotocatalítica del peróxido de hidrógeno, ¿vale? En este caso una sal de hierro 2 reacciona con el peróxido de hidrógeno de forma que genera hierro 3 y además radicales, ¿vale? En lo normal o lo más aceptado es que en este caso estamos generando con la especie primaria el radical hidroxilo, que es ese OH punto que veis ahí en la pantalla y que todos sabemos que en realidad es una especie altamente oxidante y que prácticamente reacciona con cualquier cosa que haya dentro del agua. Bueno, pues a partir de ahí el hierro 3 es capaz de absorber fotones de la radiación ultravioleta de forma que ese foto reduce, vuelve a su estado de oxidación 2 y esta etapa también genera radicales adicionales. Entonces, de alguna forma el proceso de Photofenton se mueve por el hierro, la radiación ultravioleta y el peróxido de hidrógeno. Mientras yo tenga luz y peróxido de hidrógeno, puesto que el hierro actúa como catalizador y no se gasta, voy a estar generando radicales, ¿vale? Y por tanto, mientras yo tenga peróxido de hidrógeno en el medio de reacción, el hierro y la radiación ultravioleta, la interacción de esas dos especies, va a hacer que yo genere una gran cantidad de radicales hidroxilos o una cantidad más pequeña, ¿vale? O sea que esa interacción es sumamente importante y en esto se basa un poco todo lo que os voy a contar ahora sobre los fotorreactores, ¿vale? O las plantas de tratamiento a escala planta piloto, ¿vale? Bueno, en realidad creo que hay una cosa que es muy importante, que creo que todos sabemos, pero es importante remarcar y es que las reacciones fotoquímicas, en este caso, tienen una característica muy particular y es que no dependen del tiempo, ¿vale? O los procesos fotoquímicos no dependen del tiempo, dependen de la energía. Entonces, eso hace que la velocidad de reacción cuando estoy llevando a cabo un proceso dependa de la posición del reactor en el que estoy, ¿vale? ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque la distribución de la radiación dentro del sistema o dentro de la planta en la que estoy llevando a cabo mi tratamiento no es uniforme, ¿vale? En realidad eso, la radiación ultravioleta o la radiación dentro de mi fotorreactor no va a ser la misma en todos los puntos. ¿Eso qué se debe? Bueno, pues en los procesos homogéneos se debe a la absorción de fotones, ¿vale? O sea, va a haber especies disueltas dentro del agua que van a captar esos fotones y no solamente el hierro. O sea, puede haber más especies que sean responsables de esa absorción de fotones, ¿vale? Y por otra parte, en los procesos homogéneos no solamente tenemos la absorción de fotones, sino además que tenemos el efecto del scattering, porque hablamos de que tenemos partículas sólidas, dentro del agua, y además también tendríamos otras cosas como el albedo, pero bueno, por simplificar un poco, ¿vale? Pero básicamente lo que es importante recordar es eso, es que los procesos fotoquímicos, los tratamientos solares de agua, por ser un poco más concretos, no dependen del tiempo, van a depender de la energía y además la velocidad de reacción no va a ser la misma en todos los puntos del reactor, ¿vale? Entonces, por eso, o en este punto, es donde entra la parte de los fotorreactores solares, ¿vale? Bueno, aquí veis probablemente la planta piloto más utilizada para llevar a cabo estos tratamientos solares de agua. Ya os digo que hablo del fotofentón solar, pero en realidad podría hablar del uso del óxido de titanio o de otros fotocatalizadores, ¿vale? En realidad son los fotorreactores con colectores parabólicos compuestos, conocidos como CPC, ¿vale? Estos sistemas fueron desarrollados principalmente para el tratamiento de aguas industriales, ¿vale? O sea, esto sí creo que también es importante, esta tecnología se desarrolló hace ya bastante tiempo, creo recordar que, no estoy seguro, pero creo recordar que los primeros desarrollos se llevaron a cabo en Portugal, también participó la Plataforma Solar de Almería, como ha dicho Julián, pero bueno, pero se desarrollaron cuando no sabíamos tanto sobre los tratamientos solares de agua y principalmente se empleaban para eliminar contaminantes que estaban presentes en el orden de los miligramos por libro, ¿vale? Consisten en la imagen que veis a la derecha. En realidad tenemos un tubo, ¿vale? Un tubo de vidrio y por el interior circula el fluido que nosotros queremos tratar, ¿vale? Circula el agua que tiene esa contaminación y donde nosotros estamos poniendo nuestros reactivos para llevar a cabo la reacción. Ese tubo de vidrio es un tubo de vidrio especial, no vale cualquiera, ¿vale? Es un vidrio con bajo contenido en hierro, es un vidrio de borosilicato, de forma que, digamos, deja pasar gran parte de la radiación solar que nos está llegando, ¿vale? Y la parte que veis atrás, esas dos especies de embolutas, esas dos especies de semicircunferencias que no son tal pero que veis, en realidad lo que hacen es reflejar la radiación solar nuevamente hacia el tubo, ¿vale? Eso está formado de, o típicamente se ha utilizado un aluminio anodizado que tiene una alta reflectividad. Entonces, como veis, en realidad el tubo está eliminado prácticamente por todas sus partes. O sea, debe llegar radiación a toda la superficie del tubo o prácticamente a toda la superficie del tubo. Y es importante destacar que son sistemas no concentradores, ¿vale? O sea, no estoy concentrando la radiación solar como hacen otros colectores, son sistemas que como mucho tienen un sol, ¿vale? Es lo que se conoce como esos colectores de un sol. A la izquierda podéis ver precisamente una planta piloto en funcionamiento, eso creo recordar que, bueno, esto es una planta piloto de la plataforma solar de Almería. Entonces, las características de este reactor es que es muy, muy eficiente desde el punto de vista de la distribución de luz, ¿vale? Dentro del reactor. ¿Cuál es su mayor debilidad? Pues probablemente podríamos decir el costo. Decir que el CPC tiene un costo elevado, pues probablemente sea un poco un atrevimiento, porque hablamos de una tecnología que está muy desarrollada, que es muy eficiente, pero realmente, relativamente, podríamos hablar, si buscamos en bibliografía, hablamos siempre de costos del reactor de entre los 300, los 500 euros por metro cuadrado, los cuales probablemente se puedan bajar si eso empezase a fabricarse a gran escala, pero porque hagáis una idea, ese es como el coste que tiene un CPC, ¿vale? Bueno, entonces, normalmente, como he dicho, esto se desarrolló para el tratamiento del agua industrial. Entonces, ¿cómo se aplica el proceso fotofenton, digamos, o cualquier proceso de oxidación avanzada a un agua residual que es tóxica y no biodegradable? Bueno, pues básicamente yo tengo mi proceso avanzado de oxidación, ¿vale? Voy llevando a cabo el tratamiento y conforme voy avanzando, la toxicidad del agua, como veis, va cambiando. Tenía un agua que era muy tóxica y poco biodegradable y conforme va avanzando el tratamiento, eso va cambiando, cada vez tengo un agua menos tóxica y más biodegradable, ¿vale? El problema es que los procesos avanzados de oxidación son caros, ¿vale? Entonces, cuando la contaminación del agua residual es muy alta, normalmente lo que se hace es llevar a cabo el proceso avanzado de oxidación hasta que yo cambio las características de mi agua residual y ya no es tan tóxica y ya no es tan no biodegradable, o sea, ya tiene una cierta biodegradabilidad y una baja toxicidad, de forma que lo que hago es terminar el tratamiento de esas aguas industriales mediante un tratamiento biológico cuyos costos del proceso son mucho más económicos que el proceso avanzado de oxidación. Entonces, sí es importante tener en cuenta que en este caso, cuando yo aplico un proceso avanzado de oxidación, lo que necesito o lo que debo hacer para optimizar el tratamiento es centrarme en eliminar los contaminantes tóxicos y persistentes con el proceso avanzado de oxidación y luego llevar a cabo una oxidación biológica, ¿vale? Para eliminar la fracción biodegradable del agua residual, ¿vale? Porque además yo estoy cambiando esa contaminación inicial, la estoy transformando en algo que es más biodegradable. Bueno, para esto, de hecho, no siempre es así. Cuando la contaminación del agua industrial es pequeña o es relativamente baja, en realidad se puede llevar a cabo un proceso avanzado de oxidación, pero este es como el caso más típico. Entonces, por enseñaros algún ejemplo de cosas que hemos hecho, pues por ejemplo hemos tratado una mezcla de 5 plaguicidas, que sabéis que son altamente tóxicos y no biodegradables, a una alta concentración con un carbono orgánico disuelto de 500 miligramos por litro y lo hemos tratado, digamos, o hemos acoplado el proceso avanzado de oxidación y el proceso biológico, lo hemos acoplado en dos puntos diferentes, porque obviamente, digamos, esos dos puntos de tratamiento del proceso fotoventon representa que el agua va a tener características de biodegradabilidad y de toxicidad diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hicimos fue comparar cuando yo mineralizo un agua, cuando mineralizaba esta agua que contenía esos 5 plaguicidas a una concentración de 500 miligramos por litro de carbono orgánico disuelto, comparar un 57% de mineralización, que es el punto que se había determinado, que era el punto óptimo que se había determinado cuando tú llevas a cabo un proceso biológico convencional, con llevar a cabo la mineralización hasta el 40%, es decir, trato menos el agua mediante el proceso de fotoventon solar, solamente hasta que desaparecen los principios activos de esos plaguicidas, y esto lo hacíamos porque estuvimos utilizando un reactor biológico avanzado, no sé si conocéis los bioreactores de membrana, no voy a entrar mucho en eso, pero un bioreactor que, digamos, tiene, por decirlo de forma colocal, tiene más potencia que un reactor biológico convencional, un SBR, ¿vale? Entonces, comparamos esos dos puntos de acoplamiento. Ahí veis en la figura como el, digamos, el periodo de un tratamiento biológico, esa es la concentración de carbono orgánico disuelto a la salida de nuestro bioreactor de membranas, de nuestro MBR, y como podéis ver, en realidad los resultados que obtuvimos fueron muy parecidos, ¿vale? Obtuvimos una concentración de carbono orgánico disuelto a la salida de aproximadamente 20 miligramos por litro, lo cual es muy aceptable, y no vimos diferencias apreciables entre los dos puntos de mineralización, ¿vale? Entre el 40 y el 57%, si veis que el tiempo de adaptación o el periodo de adaptación, digamos, cuando estábamos alimentando el bioreactor con ese agua tratada solo hasta el 40% de mineralización, pues sí le costó un poco más porque veis que el efluente a la salida tenía concentraciones de carbono orgánico disuelto más altas, ¿vale? Pero nos planteamos otra pregunta y es si realmente la capacidad de tratamiento que nos daba el reactor es lo mismo, porque una cosa es que yo pueda tratar el agua, pero otra cosa es si realmente yo puedo tratar esos dos tipos de agua a la misma velocidad. Entonces, lo que hacíamos era, lo que hicimos fue aplicar una metodología para los dos tipos de agua, aplicábamos un tiempo de residencia hidráulico en el reactor, es decir, dejábamos un tiempo de contacto determinado, el agua pretratada mediante fotofentón en nuestro bioreactor de membranas con nuestro fongo activado, lo dejábamos, alcanzábamos un estado estacionario, porque estos son procesos incontinuos, y luego comparábamos si la concentración de carbono orgánico disuelto a la salida había subido con respecto al experimento que os habéis mostrado anteriormente. Si no alcanzábamos, si veíamos que la concentración de carbono orgánico disuelto a la salida no era la misma, lo que hacíamos era bajar el tiempo de residencia hidráulico, o sea, dejábamos el agua menos tiempo en el reactor, y eso lo repetíamos hasta que precisamente veíamos que ya nuestra concentración en la salida, nuestra concentración en el efluente subía, lo cual nos indicaba que habíamos alcanzado la capacidad máxima de tratamiento. Bueno, pues en este caso aquí tenéis la gráfica, esto es cuando tratamos el agua a un 57 por 200 de mineralización, como podéis ver abajo hay un zoom y veis que cuando empezamos ya a disminuir el tiempo de residencia hidráulico, aproximadamente a partir de los 30 días o algo así, empezamos a ver que nuestra concentración en el efluente salía, y cuando cambiamos al 40% de mineralización, o sea, cuando pretratábamos mediante Fotofenton con menos intensidad, en realidad vimos que nos pasaba exactamente lo mismo para los mismos tiempos de residencia, ¿vale? Eso supone, digamos, que ahí tenéis algunos valores de algunos parámetros que calculábamos, pero eso es lo que nos permite decir es que cuando utilizamos un biorreactor de membranas podíamos aportar un 30% el tiempo de tratamiento mediante el proceso de Fotofenton, y además obteníamos un 25% de reducción en el consumo de peróxido de hidrógeno, que es con mucha diferencia el reactivo más caro para este tratamiento, ¿vale? Al final lo que obteníamos era una reducción en los costes totales del proceso aproximadamente como de un 15, un 20%, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de eso, de cómo tratar o de la combinación de un proceso avanzado de oxidación con un proceso biológico, esto se llevaba en una planta piloto, en un CPC, como he comentado anteriormente, y bueno, y el caso más típico de tratamiento de aguas industriales, aunque ciertamente últimamente está bastante en desuso o cada vez se ven menos de este tipo de artículos, ¿vale? La otra tendencia o la, digamos, el otro extremo, y esto se viene haciendo desde aproximadamente el 2014, es la utilización de lo que se conoce como Rayway Point Reactor, ¿vale? En realidad, como veis, esto no difiere mucho de lo que sería una especie de piscina donde estamos agitando el agua con las palas, ¿vale? En realidad, el desarrollo o la aplicación de los Rayway Point Reactor hoy en día se ha centrado principalmente en la eliminación de contaminantes de preocupación emergente y para desinfección, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la gran desventaja de este tipo de sistema es que la distribución de luz dentro del fotorreactor no es tan buena como en un CPC. En realidad, se lo veis en un dispositivo extremadamente simple, donde ya os digo, realmente lo único que hago es tener en agitación el agua, la muevo mediante unas palas y lo dejo bajo la radiación solar, ¿vale? Esa es la parte negativa, digamos, del proceso. Un sistema sumamente simple. ¿Dónde están las grandes ventajas? Bueno, pues la gran ventaja está en su ratio, volumen, superficie de fotorreactor. Como veis, hay prácticamente todo el fotorreactor iluminado. Entonces, yo soy capaz de tratar agua en una superficie mucho más pequeña, cosa que no ocurre en el CPC porque estoy limitado, porque el agua tiene que pasar por dentro del tubo y además tengo esos colectores, con lo cual mi capacidad o mi ratio volumen superficie es bastante más pequeño y luego tienen una gran ventaja y es que son tractores de muy bajo costo. En realidad, si hablaba antes de que los CPC tienen un costo aproximado de unos 300 y 500 euros por metro cuadrado, es lo que uno puede encontrar en bibliografía, para los Rayways en realidad hablamos de precios tan baratos como 10 euros por metro cuadrado, ¿vale? O sea, algo así como, no sé, podría ser como 8 o 9 dólares por metro cuadrado. Entonces, hablamos de sistemas que son sumamente, son muy competitivos, son sumamente competitivos desde el punto de vista del coste y además tienen una gran ventaja. Y es que yo puedo jugar con la profundidad del líquido, o sea, la profundidad del agua. O sea, todos sabemos que la radiación ultravioleta es variable durante el día, la radiación solar no es constante. Entonces, este reactor lo que me permite es que en los momentos que tenga baja radiación solar, puedo trabajar con una menor, digamos, con un menor paso óptico, puedo trabajar con una profundidad de líquido más pequeño. Cuando me acerco al mediodía, si mi intensidad es suficiente, puedo aumentar la profundidad, con lo cual me da mucha flexibilidad, me da mucha flexibilidad de operación. Ya os digo que esto se centra principalmente, y esto empezó en 2014 en la Universidad de Almería, es la primera vez que se propone el uso de estos reactores en colaboración con la Plataforma Solar de Almería, y se centran principalmente en la eliminación de contaminantes emergentes y de inactivación de microorganismos. Me gustaría un poco destacar la metodología que seguimos cuando llevamos a cabo esta clase de estudio a escala planta piloto, ¿vale? O cómo llegamos hasta la escala planta piloto, porque creo que eso le da mucho valor, creo que eso le da mucho valor a las investigaciones. Y es que normalmente buscamos o empezamos llevando a cabo los ensayos a escala laboratorio, ¿vale? Lo hacemos en Madrid de agua natural, lo hacemos en agua de grifo o agua de la llave, como se llama en Chile. Normalmente, últimamente, estamos abandonando los estudios en agua destilada, porque precisamente el proceso fotofentón, el óxido de titanio, son procesos que se conocen muy bien. Es muy importante, o le damos mucha importancia, a la concentración total de contaminantes de preocupación emergente que ponemos en el agua, que ronda normalmente inicialmente los 500 microgramos por litro. O sea, que digamos que nos estamos acercando mucho a las condiciones reales, o sea, digamos que nos acercamos al contenido total que tiene un efluente real de una salida de una planta de tratamiento, un efluente secundario. Y normalmente lo que hacemos en escala laboratorio, primero estudiar las variables operacionales y intentar comprender o tener una comprensión general del proceso, ¿vale? Luego, también a escala planta de piloto, lo que hacemos es complicar la matriz de agua, pasamos de agua natural a un efluente de edad simulado. Y además, lo que intentamos también, o lo que se intenta siempre, es bajar un poco esa concentración total de microcontaminantes, ¿vale? Solemos utilizar 4, 5, 6 contaminantes modelo, y la carga total de esos contaminantes es 500 microgramos por litro al principio, y luego intentamos bajar a un contenido total de 100 microgramos por litro, que es más o menos la concentración que ronda ya sí en esos efluentes reales, ¿vale? Bueno, y una vez que hemos hecho eso, entonces, donde ya nos movemos a las plantas pilotos, hacemos la validación de esas condiciones o de las condiciones de operación que hemos seleccionado a escala laboratorio, las llevamos a cabo en planta piloto, y así nos moveríamos probablemente a un railway que está bajo radiación solar, no radiación simulada, con, no sé, plantas pilotos que rondan a lo mejor los 20 litros, los 30 litros, los 40 litros, algo parecido a eso, y por último, siempre que sea posible, se intenta terminar los ensayos en un efluente de edad real, ¿vale? O sea, lo que se intenta hacer es validar todo el estudio anterior con un agua real, sin adicionar ningún contaminante emergente por nuestra parte, o sea, trabajar con el contenido real del agua, también a escala planta piloto. Obviamente, este último paso requiere de unas técnicas analíticas mucho más avanzadas, normalmente estos ensayos ahora en Chile, bueno, pretendemos hacerlo con el doctor Ricardo Salazar, que trabaja, es director de investigación de la Universidad de Santiago de Chile, y que tiene equipos analíticos bastante potentes, pero cuando lo hemos hecho, ha sido en colaboración con la Universidad de Almería, con la Plataforma Solar de Almería, y en particular en el CSOR con la doctora Ana Huera, que es la responsable o la gran experta en química analítica en este tema, en estos grupos de tratamiento solar de agua en España, ¿vale? Entonces, bueno, os pongo un par de ejemplos igual de algunos tratamientos que hemos llevado a cabo, por ejemplo, en las imágenes de la izquierda, veis cómo hemos llevado a cabo la eliminación de una mezcla de seis contaminantes de preocupación emergente, como podéis ver, la concentración inicial de todo ello ronda los 20 microgramos por litro, ¿vale? O sea, que el contenido total está en 120 microgramos por litro, creo que eso le da mucho valor a esta clase de estudio, y como veis, estamos representando el proceso no en base al tiempo, sino en base a la energía, por lo que hemos dicho antes, o sea, en realidad estos procesos no dependen tanto del tiempo, sino de la energía que se está recibiendo, o sea, no será lo mismo si llevamos a cabo el proceso en un día dublado que si lo llevamos a cabo en un día completamente soleado, por lo que hemos dicho, la radiación dentro del reactor no será exactamente la misma. Bueno, esto es la eliminación de eso, de una mezcla de contaminantes emergentes mediante fotofentón solar, APH neutro, utilizando el complejo IRDDS, y a la derecha veis como la parte final de ese mismo estudio, donde ya lo que hicimos, la gráfica donde veis la curva verde, la sumatoria de todo, o la degradación de la sumatoria de todos los contaminantes emergentes presentes en un efluente real, ya veis que ronda, el contenido total ronda como los 30 microgramos por litro, y a la derecha veis los contaminantes que estaban presentes en mayor concentración, o sea, estaban presentes en el orden de los microgramos litro dentro de ese efluente, ¿vale? Entonces, bueno, estos son estudios muy típicos, los que, bueno, pues variamos condiciones operacionales, el hierro, la profundidad del reactor, en fin, diferentes, diferentes, o hemos llevado a cabo diferentes estudios, pero siempre siguiendo la metodología que os he contado antes, ¿vale? Bueno, también hemos probado la utilización de estos reactores para el tratamiento de aguas industriales, y lo hemos tratado para aguas industriales con distintas concentraciones de TOC, o sea, en este estudio, por ejemplo, lo que hicimos fue comparar la descontaminación de un agua industrial, eso, un agua de la industria textil, a distintas concentraciones iniciales de TOC, o sea, con distintos niveles de contaminación, en un CPC, en un colector plano, y en un reactor, en un reactor Rayway, ¿vale? Bueno, aquí veis algunos de los resultados, básicamente lo que obtuvimos es que cuando la contaminación es baja, o sea, en estas curvas que os estoy mostrando aquí, en realidad, cuando la contaminación es baja, tenemos alrededor de los 50 miligramos por litro de TOC, da un poco igual el tipo de fotorreactor que utilice, básicamente porque ya con la etapa de Fenton, esa etapa de Fenton no depende de la radiación solar, ya consigo degradar o descontaminar gran parte de mi agua residual, ¿vale? Cuando subo un poco la contaminación, cuando el TOC lo mueve hasta 100 miligramos por litro, empiezan a aparecer algunas diferencias, pero todavía no son significativas, o sea, que digamos que los Rayway todavía tienen cierta aplicación, pero sí hay que tener en cuenta que si subo mucho la concentración del agua residual, ¿vale? Esta curva representa el tratamiento en los CPC y en el refotorreactor con un colector plano, esta en un Rayway con 5 centímetros de profundidad y esta en un Rayway con 15 centímetros de profundidad. O sea, que vemos que en realidad los Rayway tienen cierta aplicación para el tratamiento de aguas industriales, es decir, aguas que tienen una contaminación mucho más elevada que lo que hacemos cuando eliminamos contaminantes emergentes, pero esa aplicación tiene un límite, ¿vale? Si esto lo trasladamos en capacidad de tratamiento, ¿vale? Lo cambiamos a capacidad de tratamiento, pues bueno, en realidad lo que vemos es que la capacidad de tratamiento tanto en el CPC como en el colector plano es bastante más baja que en los Rayways. ¿A qué me refiero con capacidad de tratamiento? Pues a los miligramos de toque eliminados por metro cuadrado y por minuto, ¿vale? O sea, que los Rayways, digamos, hasta que el agua tiene un cierto nivel de contaminación podría tener un nivel de aplicación, pero cuando supera un cierto nivel ya no me valen porque, digamos, que mi reactor no es lo suficientemente eficiente desde el punto de vista de la distribución de luz para poder aplicarlo, ¿vale? Bueno, en realidad esas son las capacidades de tratamiento. Si tengo en cuenta el costo, pues esas ventajas del Rayway cuando las aguas industriales tienen una contaminación moderada o pequeña, pues son mucho mayores. Sí me gustaría comentar una cosa y es que también hay que tener en cuenta que los Rayways son fotorreactores, son sistemas abiertos, con lo cual si yo tengo un agua muy tóxica con contaminantes peligrosos, en realidad entonces no me interesa la utilización de un Rayway. Aunque económicamente sea más rentable, no puedo tener esa contaminación abierta directamente al medio ambiente, ¿vale? Y, bueno, y por comentar algunos otros ejemplos sobre fotorreactores que estamos llevando a cabo, esto es un proyecto que tiene la doctora Sara Miralles donde estamos acoplando estos Rayways con precisamente un fotorreactor Uvalet que ella ha diseñado. La idea es intentar como integrar un proceso que pudiese operar las 24 horas durante las horas de sol y durante la noche mediante esa tecnología y, bueno, ya estamos empezando a obtener como los primeros resultados. Paso a la parte de modelado, voy a intentar un poquito más rápido, yo creo que la parte probablemente de los fotorreactores es lo que más interesa, es lo que más va a interesar a todos. En realidad, también hemos trabajado bastante en la parte del modelado del proceso Fotofenton, ¿vale? En un principio esto se centró en el tratamiento de la agua industrial, ¿vale? Si lo pensáis, en realidad cuando llevamos a cabo el tratamiento de un agua industrial, el proceso Fotofenton puede contener un gran número de reacciones y modelar eso, tener en cuenta todas las reacciones es relativamente complejo, ¿vale? Entonces, nosotros intentamos obtener un modelo simple que tuviese un número de parámetros asumibles, o sea, un número de reacciones relativamente pequeño y que además se pudiese aplicar independientemente de los contaminantes, ¿vale? O sea, que se pudiese aplicar a distintos tipos de agua. Así que lo que hicimos fue desarrollar un modelo que es un modelo matemático que nos permitiese obtener predicciones de la eliminación del carbono orgánico disuelto, que es el índice de contaminación del agua, del consumo de peróxido de hidrógeno, por esto que influye mucho los costes del proceso, el reactivo más caro, y del oxígeno disuelto, porque es un, digamos que el oxígeno, el seguimiento del oxígeno disuelto te permite conocer cuál es la eficiencia de tu proceso, principalmente cuál es la eficiencia del consumo de peróxido de hidrógeno. Eso os lo enseño ahora en la siguiente, mediante estas reacciones, ¿vale? Bueno, pues este es el sistema de reacciones que nosotros propusimos para desarrollar el modelo. En realidad, como veis, las reacciones o separamos las reacciones o separamos las, sí, separamos las reacciones en dos grandes grupos. Uno que es la generación de radicales, o sea, el modelado del ciclo, del ciclo fotofento, que en realidad lo hicimos solamente mediante esas dos reacciones que veis ahí y que son las que expliqué al principio de la presentación. Y luego vimos el tratamiento, o sea, las reacciones que tienen que ver con el consumo de radicales. Y diferenciamos entre dos partes. El consumo de radicales, cuando estos se emplean en la mineralización, que son las reacciones que veis en la parte de la derecha, y las reacciones de generación de oxígeno. O sea, en realidad, cuando tú tienes mucho, o cuando estás generando demasiado radicales en el agua, los radicales reaccionan entre ellos o incluso con el peróxido de hidrógeno y eso termina generando oxígeno en el medio. O sea, que si yo veo que estoy generando demasiado oxígeno, lo que puedo saber es que estoy teniendo un consumo ineficiente precisamente de ese peróxido de hidrógeno y, por tanto, estoy, digamos, gastando dinero innecesariamente. Bueno, pues ahí veis algunas predicciones del modelo. Esto es un ensayo de descontaminación precisamente de un agua contaminada con paracetamol a 100 microgramos por litro. Y como veis, el modelo nos daba buenas predicciones o predicciones muy aceptables tanto del consumo de peróxido de hidrógeno como del carbón orgánico disuelto y predicciones bastante aceptables del oxígeno disuelto que es con mucha diferencia la variable más difícil de modelar porque tiene una cinética mucho más rápida, ¿vale? Su evolución en el sistema es bastante más compleja pero conseguimos llegar a algunas predicciones muy aceptables de estos tres parámetros. Bueno, ese modelo lo desarrollamos más, conseguimos aplicarle, introducir el efecto de la temperatura, después conseguimos ser mucho más detallados con el estudio de la interacción entre el hierro y la radiación ultravioleta de forma que podíamos tener en cuenta también la geometría del fotorreactor introduciendo lo que se conoce como la velocidad volumétrica de absorción de fotones y eso nos permitió en un trabajo que sacamos hace muy poco en colaboración con el Ciesol, ¿vale? Con el doctor José Antonio Sánchez Pérez y con el doctor Jean-Luc Alipuma hace poco lo que hicimos es acoplar ese modelado cinético con dinámica computacional de fluido entonces ahí veis como precisamente cuál es el perfil de velocidades dentro de un railway, ¿vale? Cuando aplicamos ese modelo a la eliminación de contaminantes emergentes en la figura de la derecha bueno, pues podéis ver también cuál es el perfil de eliminación de un contaminante modelo esto se hizo en base a un modelo matemático también que se desarrolló en el Ciesol o sea que esto, digamos que son ya predicciones que no solamente tienen en cuenta el modelado cinético sino también la dinámica computacional de fluidos, o sea, la hidrodinámica y por otra parte también he incluido otra cosa en la que estamos trabajando últimamente y es la dosificación de peroxido de hidrógeno como he dicho, en realidad es clave este reactivo es clave porque influye mucho en los costes del proceso entonces en colaboración hace poco con la Universidad Politécnica de Cataluña y en base a esa señal del oxígeno disuelto que he comentado en realidad en base a la pendiente de la curva de oxígeno disuelto que se genera cuando estamos llevando a cabo el proceso fotofentón pues somos capaces de mantener una concentración de peroxido en el medio de forma automática entre unos 50 y 100 miligramos por litro que es más o menos lo que se asume que uno debe hacer esto es un ejemplo veis las curvas que tienen triángulos pues la concentración de peroxido que se ve a la derecha y ya veis como somos capaces de controlar esa concentración de peroxido en el medio a través de la pendiente del oxígeno disuelto de forma automática y eso nos permite pues llevar eso como la optimización del proceso esto está probado principalmente con un agua contaminada con paracetamol hemos mandado publicar ahora un estudio donde utilizamos mezclas de contaminantes sulfametoxazol ácido fórmico esto está probado esas dos curvas en la comparación en agua destilada y en agua de grifo entonces bueno esta otra es de de las aplicaciones y por otra parte no solamente hacemos modelado el fotofentón solar sino que también hacemos modelado de por ejemplo la activación del persulfato a la izquierda veis un trabajo que hicimos con activación mediante temperatura y activación mediante hierro a ph ácido y ahora estamos trabajando esas curvas de la derecha que todavía están en maldad porque estamos precisamente desarrollando el modelo son de la activación del persulfato mediante hierro y de ds aplicado a la eliminación de contaminantes emergentes las curvas que veía a la derecha son precisamente eliminación de acetamipril de de cafeína y de y de carbonación vale bueno pues paso igual rápidamente me quedan como solamente 5 minutillos creo que estoy empezando a enrollarme de más así que voy a intentar eso terminar lo más rápido posible estamos en el siguiente punto el escalado de fotorreactores que básicamente se hace como como viene aquí vale es como la superficie de fotorreactores necesaria se calcula multiplicando el Q su V que es la energía que yo necesito que reciba mi sistema para alcanzar el punto de tratamiento que yo que yo necesito el punto que yo he fijado si multiplico esa energía que se expresa como en julio partido litro lo multiplico por la cantidad de litro que yo quiero tratar por cuál es el objetivo en mi tratamiento obtengo la energía total que necesito para llevar a cabo el tratamiento de ese volumen global pues si eso lo divido por la disponibilidad de horas de sol y por la radiación media de esas horas de sol que tengo en realidad soy capaz de calcular la superficie de fotorreactor que necesito vale entonces de forma clásica esta energía que necesito para llevar a cabo el tratamiento se ha calculado llevando a cabo ensayos en planta piloto pero eso tiene un pequeño problema y es cuando hago esos tratamientos porque tengo que seleccionar un día y obviamente ese día va a influir en la temperatura que tenga y en la radiación solar que tenga cuando estoy llevando a cabo el tratamiento o sea que probablemente todos sabéis que la temperatura tiene un efecto muy importante en el proceso entonces probablemente si lleva a cabo el proceso en julio no obtenga la misma energía que si la lleva a cabo en septiembre bueno pues una aplicación de toda esta parte de modelado que habéis visto anterior es precisamente llevar a cabo la simulación del proceso mediante esos modelos o sea yo puedo darles diferentes valores de temperatura y radiación solar meter eso dentro del modelo y obtener distintas usubes entonces por ejemplo eso que aplicación tiene pues hace poco estudiamos la descontaminación de un agua industrial en tres localizaciones distintas en Arica en Chile en Taberna que es donde está localizada la plataforma solar de Almería y en Qatar que son tres zonas del cinturón solar que destacan por tener radiación o niveles de radiación ultravioleta elevados durante todo el año bueno pues si nosotros al modelo le damos las condiciones ambientales locales podemos simular el proceso mediante ese proceso puedo obtener cuál es la efectividad o la eficiencia de mi proceso en tiempos de tratamiento en energía acumulada en consumo de reactivos y eso me sirve para hacer tanto el escalado del fotorreactor como para llevar a cabo un análisis de costos que es lo último que vamos a ver vale entonces como podéis ver pues bueno esto o esta forma de escalado de fotorreactores nos da mucha flexibilidad o sea porque lo que hicimos en este estudio es obtener temperatura y radiación ultravioleta media en los distintos meses del año en las distintas localizaciones y fuimos viendo cómo cambia el tiempo de tratamiento en cada mes para cada localización calculamos cuál es el tiempo de tratamiento medio anual vimos cuál es el tiempo de tratamiento más alto porque obviamente en invierno los tratamientos duran más que en verano entonces eso se permite obtener mucha información a la hora de tú diseñar tu fotorreactor vale todas estas cosas las tenéis publicadas las podéis podéis encontrarla en algunos de los artículos que eso que hemos hecho en colaboración esto precisamente lo hicimos en colaboración con la plataforma solar de albería entonces como veis esos modelos nos dan también mucha flexibilidad o nos dan una herramienta muy poderosa para el escalado de fotorreactores vale y bueno ya termino porque eso me estoy me estoy alargando un poco y es que con toda esta información es decir con estudios en planta piloto donde hemos utilizado condiciones de operación realistas insisto en esto es muy importante creo que si yo quiera llevar a cabo el proceso de fotofentos no puedo echar 3 gramos por litro de hierro tengo que echar concentraciones que sean realistas lo mismo con el peróxido de hidrógeno porque es un reactivo muy caro bueno pues utilizando condiciones de operación realistas utilizando aguas reales y yo os digo escala o tratamiento de escala ya donde hablamos de eso de tratamientos de 20 30 50 litros 100 litros o sea plantas que ya son bastante o se acercan más digamos a lo que yo tendría en una planta de tratamiento real mediante esas herramientas de modelado y optimización o sea desarrollando modelos que me permiten predecir qué es lo que va a pasar con mi agua cuando llevo a cabo el tratamiento y optimizando el consumo de reactivos y mediante una metodología de escalador de fotorreactores adecuada eso me permite llevar a cabo estudios tecnoeconómicos que cada vez llevamos más a cabo dentro de nuestras investigaciones he vuelto a utilizar he vuelto a utilizar el ejemplo de Arica de Hoja y Taberna pero lo podéis encontrar también en muchos ensayos o muchos artículos de los que publica la doctora Sara Miralles donde tenemos en cuenta tanto los costes de amortización de esa planta de tratamiento esto está hecho para un CPC como con los costes de operación y de consumo de reactivos estos estudios tecnoeconómicos lo que nos permiten es evaluar realmente cuál es la competitividad de nuestro proceso o sea es decir cómo de cerca estamos de otras tecnologías que hoy en día sí se aplican o más comerciales como podrían ser no sé la ozonización o el carbón en la absorción con carbón activo que quizás sean como los tratamientos más habituales y bueno ya con esto sí que termino en realidad estos son como un repaso a los trabajos más habituales intentando enlazarlo todo un poco pero no solamente hacemos hacemos trabajamos con fotofentón solar últimamente principalmente la doctora Sara Miralles ha utilizado la tecnología cero valen para eliminación de contaminantes emergentes o sea hierro cero valente para eliminación de contaminantes también ella últimamente se ha centrado mucho en estudios de eliminación conjunta de contaminantes emergentes y de desinfección porque al final aquí hemos hablado solamente de contaminación o de contaminantes orgánicos pero realmente también la contaminación microbiológica es muy importante yo estoy trabajando últimamente en producción de hidrógeno a escala planta piloto en CPC precisamente en colaboración con la plataforma solar de Almería con el doctor Sisto Malato y con la doctora Isabel y bueno hemos hecho otros estudios de fotocatálisis solar de fotocatálisis de hidrógenia de fotólisis y bueno y ahí tenéis algunos proyectos que llevamos a cabo Sara tiene como decía el proyecto de combinación de LED con Raybo o sea combinación solar LED yo tengo precisamente un proyecto sobre modelado y simulación de fotofentón solar para la eliminación de contaminantes emergentes tenemos un proyecto de colaboración con la Universidad de Almería y con la plataforma solar de Almería y ese proyecto Fondap que es el Chile donde trabajamos ya os digo una red como de 85 investigadores a nivel nacional así que bueno creo que quizá me he extendido cinco minutillos perdonad por eso por haberme enrollado un poquito más y ya está muchas gracias a todos por vuestro tiempo y no sé si Julián tiene alguna duda o si alguien tiene alguna pregunta yo estaré encantado de hablar con vosotros y de contar un poco o indagar un poco más sobre alguna de las cosas que hacemos Hola Alejandro muchas gracias excelente presentación que hay algunas preguntas en el chat yo ahora me tengo algunas vamos a comenzar primero con los colegas del chat aquí tenemos a Miguel Mueses que saludamos también cordialmente y él te pregunta Alejandro ¿con qué método matemático calculan los parámetros cinéticos para las leyes de velocidad de reacción de los sistemas estudiados? Vale imagino que bueno antes de nada un saludo a Miguel que además me consta que él también trabaja en todo esto trabaja en temas de fotorreactores solares habitualmente su trabajo bueno si te refieres digamos a la resolución matemática en sí básicamente aplicamos como un método Montecarlo por decirlo de alguna forma hacemos una mezcla o digamos cuando planteamos las reacciones buscamos aquellas reacciones para las que ya hay constantes cinéticas en bibliografía incluimos esas directamente en nuestro modelo insisto en que he ido un poco rápido en esa parte lo que hacemos es obviamente intentar simplificar esos cientos de reacciones que ocurren a lo mejor en 14 15 reacciones algo parecido a eso entonces utilizamos en bibliografía las que encontramos en bibliografía intentamos incluirlas y buscamos unas constantes cinéticas que sean más o menos parecidas a ese rango y el resto lo hacemos hacemos una búsqueda programamos en matlas buscamos dentro de intervalos de constantes muy grandes y hacemos pruebas aleatorias de combinación de esas de combinación de esas constantes básicamente lo que hacemos es tenemos programado nuestro modelo en matlas hacemos simulaciones no sé probamos 30.000 40.000 50.000 combinaciones aleatorias de esas constantes y nos vamos acercando cada vez al mínimo y lo que hacemos es siempre comparar los resultados nos vamos acercando a ese mínimo con respecto a esa función objetivo utilizando como función objetivo los distintos parámetros que queremos predecir o sea si tenemos el TOC el oxígeno y el peroxio pues tenemos esas esas tres esas tres variables en cuenta y lo que hacemos es ir minimizando el error pero ya te digo que básicamente lo hacemos mediante una búsqueda una búsqueda aleatoria de las constantes y estoy seguro de que tú nos puedes echar una mano en mejorar esos métodos matemáticos donde no no somos expertos pero bueno probablemente lo que tenemos son son tiempos de cálculo más elevados así que encantado de que un día nos juntemos si quieres y hablemos de esas cosas que seguro estoy seguro de que vosotros nos podéis ayudar porque me gusta que sabéis mucho sobre eso genial genial me encantó sobre todo esa invitación ahí porque es uno de los objetivos de esta red y todo esto que estamos haciendo es crear nichos de colaboración entre los diferentes grupos que estamos aquí en Latinoamérica trabajando tenemos otra pregunta de Víctor Alfonso Castaño Rodríguez dice en sus investigaciones han encontrado que la velocidad de oxidación de hierro 2 a hierro 3 es equiparable a la velocidad de reducción de hierro imagino yo que debe ser de hierro 3 a hierro 2 sí sí bueno en realidad en realidad no o sea creo que una de las grandes características del producto bueno cuando hablamos del proceso Fenton en realidad eso como lo hemos centrado en los tratamientos solares me salta un poco esa etapa pero digamos que lo que ocurre en el proceso Fenton o lo que se conoce como reacción de Fenton es reacción del hierro 2 con el peróxido de forma que se genera en hierro 3 y esos radicales esa reacción es muy rápida yo me atrevería a decir que casi instantáneo no sé si tan así pero a términos prácticos es muy muy rápido en realidad luego el hierro 3 puede reaccionar incluso con el peróxido para dar hierro 2 pero esa reacción es tan lenta que nos aburriríamos esperando que nuestra agua se descontaminase y por eso por donde donde entra en juego la fotorreducción del hierro ¿vale? es cuando ese hierro 3 es capaz de absorber fotones de la radiación ultravioleta en este caso he hablado de radiación solar pero puede utilizarse también mediante lámparas hablamos del rango aproximado de los 300 400 nanómetros y eso permite volver a obtener el hierro 2 esa segunda etapa es mucho más lenta o sea es lo que comento desde luego el hierro 3 más el peróxido de hidrógeno para volver a hierro 2 podemos olvidarnos porque no merece la pena no es competitivo y donde está la clave de nuestro proceso es precisamente en el paso de hierro 3 a hierro 2 que es bastante más lento y por eso esta ingeniería digamos en los fotorreactores ¿vale? no he entrado en mucho más pero luego sean fenómenos de fotosaturación fotolimitación pero digamos que ese es el punto o el paso clave en el proceso de fotofenton es precisamente el paso del hierro 3 a hierro 2 y es donde es muy importante que tengamos disponibilidad de fotones en todo el reactor para que la eficiencia del proceso del proceso sea alta pero yo creo que con eso debo haber respondido la pregunta supongo si Alejandro yo creo que con eso quedó más que claro tenemos una otra pregunta de Ricardo Salazar a quien también saludamos cordialmente y te pregunta te dice que excelente presentación y te dice que requisitos de intensidad de radiación se necesita para instalar un raceway vale yo creo en realidad dar un número es bastante complejo o sea yo creo que la diferencia probablemente más que la radiación en sí la marca el tipo de agua que vayamos a tratar o sea me refiero yo creo que pensando precisamente en el doctor Ricardo Salazar que está más precisamente aquí en Santiago yo creo que un railway es potencialmente aplicable en Santiago de Chile donde hay una buena radiación solar quizás no tan alta como en Arica en el norte de Chile en el desierto de Atacama pero yo creo que digamos en todas las ciudades que estén dentro del cinturón solar o sea donde la radiación solar es importante yo creo que los railway deben tener aplicación pero lo que sí tenemos que pensar es que un sistema que desde el punto de vista de captación de luz es demasiado simple o sea no tiene sistema de captación de luz realmente entonces probablemente la diferencia está en o su aplicación está en eso en la eliminación de contaminantes emergentes en la desinfección hablamos de eso de concentraciones de contaminantes del orden de los microgramos por litro nanogramos por litro y luego quizás para el tratamiento de aguas industriales muy simple quizás como eso no sé aguas de la industria textil que destacan por bueno por tener concentraciones no demasiado elevadas pero desde luego yo no trataría un lixiviado de vertederos por ejemplo en un railway porque no va a funcionar y además va a tener algo que es sumamente tóxico como abierto digamos abierto al medio ambiente lo cual tampoco tampoco es muy muy aconsejable entonces funciona así yo creo que los railway en sí tienen mucha aplicación prácticamente eso en cualquier ciudad que tenga el cinturón solar y depende más del agua que vaya a tratar dentro de siempre y cuando tenga unos niveles de unos niveles de radiación como aceptable digamos por decirlo alguna decirlo de alguna forma gracias Alejandro una pregunta de un colega de Brasil Ronaldo Falcao que te pregunta en qué intensidad de turbidez del efluente interviene interviene interfiere la cinética de gradación y si la turbulencia del railway es suficiente para garantizar una exposición completa del efluente bueno realmente o sea yo creo que la primera bastante quizá está relacionada en cierto modo con lo que he contestado antes porque al final incrementar la turbidez del agua tiene un poco que ver con también con los niveles de radiación o sea en el fondo si incrementamos la turbidez del agua es que hay algo ahí hay algo dentro que probablemente nos va a restar radiación al hierro que es lo que nos interesa realmente que lo absorba no sabría dar un valor un valor determinado pero volvemos volvemos digamos al mismo punto de agua del mismo punto de antes es que si yo quiero tratar un agua porque en este caso de la industria textil que sea completamente negra pues probablemente un rayway no sea la mejor opción porque en cuanto disminuya un centímetro la profundidad el resto del reactor esté prácticamente esté prácticamente sin sin disponibilidad de fotones vale entonces es difícil dar un valor aproximado no me atrevo pero bueno en realidad eso se puede hacer tan sencillo estamos hablando de rayway pero se pueden hacer comprobaciones no sé en un vaso de precipitado en un vaso pire donde tú tapes digamos los alrededores del vaso con un papel de aluminio por ejemplo o algo parecido y pongas una cantidad pongas tu agua dentro y pruebes distintos niveles de profundidad si realmente con una profundidad de 5 centímetros ves que la reacción no se lleva a cabo a una velocidad apropiada pues probablemente el rayway no sea no sea tu mejor opción pues tendrás que irte a otros reactores que aprovechen que aprovechen mejor mejor la luz esa era la parte de la parte de digamos de la luz y luego se hablaba sobre la turbulencia bueno en realidad aunque no lo parezca tenemos reinos relativamente elevados dentro de dentro de los rayways o sea tenemos flujo turbulento y básicamente lo que lo que hemos estudiado o donde empieza a haber problemas es cuando pensamos en escalar precisamente esos rayways ya para llevar a cabo a escala industrial o para instalarlo directamente o sea precisamente en una planta en una planta real imaginaros instalar esto no sé en una planta de tratamiento urbana a la salida como tratamiento terciario directamente aquí en Santiago de Chile bueno cuando pensamos en un reactor tan grande porque ya necesitamos vamos a tratar volúmenes de agua muy alto hay bastante hay bastante incógnitas todavía de hecho lo más cercano que nosotros conocemos es precisamente ese estudio que hicimos hace poco con el doctor José Antonio Sánchez Pérez del Cielo del Sol y el doctor Gianluca Lipuma de la Universidad de la Obra y empezamos a ver que digamos si había desviaciones respecto a considerar el rayway como un reactor mezcla perfecta o sea digamos que la hidrodinámica ya si empieza a tener factores importantes y habrá que analizar precisamente si a escala industrial los paddle wheels esas palas que agitan el agua son la opción más adecuada se habría que optar por otra forma se habría que optar por no sé como imagino distintos rayways más pequeños puestos en paralelo en serie no lo sé o sea que digamos que eso quizás sí sea una incógnita a resolver y por eso la importancia de todos estos estudios de simulación de tener un modelo cinético pudiendo acoplarlo precisamente con un con el CFD con la dinámica computacional de fluido solamente deciros que sí me consta que en el Ciesol han construido ya un reactor que está operando a la salida de una depuradora no sé deciros exactamente los litros que tiene pero probablemente hablamos de miles de litros o sea que probablemente los primeros resultados en base a estudios tan grandes y esos tiempos de mezcla los podremos tener dentro de poco yo imagino que no más dentro de unos meses aparecerán aparecerán en bibliografía ya os digo que a escala planta piloto no es tan importante pero probablemente cuando escalemos el reactor tendremos que ver exactamente qué es lo que pasa porque ahí sí podría haber problemas de mezcla en el reactor y una última pregunta Alejandro que te hago yo saliéndonos un poquito del tratamiento de aguas residuales y yéndonos un poco hacia algo que de pronto nuestras regiones aquí en América Latina es importante y es el acceso de comunidades por ejemplo aisladas rurales a fuentes de agua potable seguras y que estas tecnologías sobre todo en los lugares donde hay bastante radiación solar el norte de Sudamérica el norte de Argentina de Chile buena parte de Brasil tú como experto en estas en estas tecnologías ¿qué consideras tú qué tipo de tecnología estas que nos han mostrado CPC o Raceway podrían ser las más interesantes aplicar para obtener aguas por ejemplo libres de microorganismos o libres de contaminantes de preocupación emergente para precisamente ser como una opción para estas comunidades o para estos grupos de personas que en nuestras regiones les cuesta o tienen una falta bastante importante? bueno en realidad creo que habría que estudiar digamos qué problema existe en cada caso o sea por ejemplo yo hablo desde mi experiencia nosotros estuvimos trabajando antes de llegar a Santiago estuvimos trabajando en el norte de Chile en Arica Arica es una región donde digamos que el norte de Chile en sí por toda la actividad volcánica o sea que ni siquiera por la acción del hombre tiene una presencia alta de arsénico entonces precisamente hay muchos problemas ya no solamente a nivel de consumo porque es verdad que no todas las regiones pero creo que que en gran parte de las regiones siempre hay acceso como muy poco a un camión que trae el agua y por lo menos la gente a la hora del consumo propio yo creo que en muchos sitios o en gran parte de los sitios está bastante solucionado pero allí había muchos problemas por ejemplo el riego de cultivos con arsénico que precisamente viene de toda esa actividad volcánica y bueno si ha habido proyectos que en concreto la doctora Lorena Cornejo que pertenece a la Universidad de Tarapacá ha llevado a cabo utilizando tecnología hierro celo valen por ejemplo para eliminación de ese arsénico del agua y han obtenido artículos bastante o sea resultados bastante interesantes han trabajado con las comunidades le han enseñado un poco a esa eliminación del arsénico creo que si hablamos de precisamente ya de alguien que no tenga acceso a agua potable o agua segura creo que lo más sencillo hoy en día probablemente sea pensar simplemente en temas de desinfección solar lo más sencillo porque yo sigo viendo no sé quizás sigo viendo probablemente el fotofenton y el óxido de titanio no lo veo como tecnología realmente para la obtención de agua potable sinceramente lo veo más como un método para descontaminación de agua para quizás desinfección de agua pero pensando en la reutilización del agua pensando en el vertido seguro o sea no digo que no tenga aplicación pero tendríamos que probablemente pensar en sistemas que son algo más complejos no sé o sea si llevamos a cabo el proceso de fotofenton solar y si yo garantizo que tengo un agua completamente desinfectada y que he bajado mucho la carga orgánica que tuviese que tuviese ese agua luego tendría que pensar no sé en hacer una filtración en ese agua en introducir otros procesos o sea que no estoy seguro de que el proceso de fotofenton por sí mismo sea capaz de dar de dar un agua potable y eso complica porque estamos pensando en zona aislada de gente que tendría que de alguna forma llevar a cabo el tratamiento ellos mismos entonces me parece relativamente complejo ya os digo que yo optaría quizás por cosas más simples como el sodio y la desinfección solar o bueno o casos más concretos como la como ese contenido de arsénico en el agua donde quizás si sería más interesante aplicarlos porque son casos que probablemente el sodio por sí solo ya no sea capaz de resolver pero ya os digo que no me cuesta todavía ver o creo que nos quedan algunos pasos que dar todavía para poder aplicar realmente esto para la obtención de agua segura para consumo perfecto Alejandro muchas gracias de nuevo por tu participación yo voy a aprovechar Alejandro si me permites compartir un momentito una pantalla acá sí para hacer un poquito de propaganda de o de publicidad de espera un momento ¿dónde me metí yo? acá está no sé si se ve ustedes me me dirán si se ve o no no tengo ni idea la idea es invitarlos cordialmente este próximo 8 y 9 de julio de 2021 desde las 10 horas que va a ser Argentina 8 horas o sea 10 horas Argentina Brasil será 9 horas Chile y será 8 horas Colombia Ecuador Perú México para invitarlos a este workshop que vamos a hacer en línea que va a contar con la doctora Cristiana de Arruda Rodríguez de la Universidad Federal de Sao Paulo el doctor David Contreras de la Universidad de Concepción de Chile la doctora Araceli Hernández de la Universidad Autónoma de Nueva León en México y yo que me lanzaré por primera vez en estas en estas huestes en estas en estas cosas en línea y vamos a hablar un poquito de diferentes temas relacionados exclusivamente a la fotocatálisis heterogénea los invito realmente a los muchachos que trabajan como doctorantes como estudiantes de maestría que presenten sus trabajos ya sea de manera oral solamente 10 minutos no va a pasar nada no les va no va a pasar nada malo van a poder hablar mostrar sus trabajos socializarlos y escuchar muy probablemente sugerencias de diferentes de las diferentes personas que vamos a estar asistiendo que van obviamente a traer como beneficio las mejoras del trabajo muy probablemente entonces los invitamos a esto este workshop va a tener además y ya con esto no comparto más va a tener además al final una mesa redonda donde vamos a discutir vamos a hablar Alejandro también está cordialmente invitado vamos a discutir un poquito las potencialidades lo que acabo de hablar Alejandro es muy importante cuáles se creen que son los alcances de esta tecnología si es que pensamos que podemos trabajarla en agua o no o que otros tipos de aplicaciones puede tener esta fotocatálisis heterogénea que ya lleva por lo menos casi 50 años siendo investigada y hasta ahora por lo menos en agua no hay absolutamente nada aplicado en aire y en otras áreas sí pero pues como tratamiento de contaminantes o inactivación de microorganismos en agua pues empieza a tener unas limitaciones importantes vamos a hablar un poco de todo eso y los invitamos cordialmente a que nos acompañen ese día ahí está el formulario al cual se pueden inscribir vamos a mandarles de vuelta por correo el link donde se van a poder luego conectar a nuestra no lo vamos a hacer por aquí desgraciadamente lo vamos a hacer a través de alguna de las plataformas en este caso de Zoom para que podamos tener esa interacción entre las diferentes personas que asistiremos además vamos a poderlo transmitir por YouTube en vivo sí pero la idea es que la mayor cantidad de gente pueda ingresar para que podamos preguntar en vivo y en directo sin el chat sin que tengamos el chat ahí ¿de acuerdo? así que están cordialmente invitados Alejandro también está cordialmente invitado Sara también la invitamos te agradecemos enormemente la excelente presentación Alejandro muy interesante y bueno seguimos en contacto y los invitamos a nuestro próximo evento cordialmente entonces un saludo a todos y nos vemos en la próxima ocasión hasta luego hasta luego gracias